El Periódico El Periódico Me agarra la flojera Vaya chicos, pues si te cuento Vaya Vamos a buscar la sección de anuncio clarificado Ya le prometí a mamita que tengo que buscar trabajo Y yo busco trabajo, el problema es que el trabajo se me come Vaya Y dice el aviso Urgente prisioneros que quieran salir libres Ser independientes económicamente Llamar a este teléfono Y yo les explicaré Como me jugué de la casa Que barbaridad chicos La calle esta dura La calle esta dura chicos Voy a llamar a mi amigo Filomeno Para proponerle un negocio Un nuevo emprendimiento Hay que reinventarse con esto de la pandemia chicos Aló Filomeno chicos Soy otro patines ¿Qué más va a hacer chicos? Oye 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 Un emprendimiento Algo que no tiene pierde chicos Un negocio mío nuevo Chico Es algo muy útil para esta sección Cuando Cuando tú y yo salimos a la calle chicos Ya no sabemos Ya no sabemos ni con quién nos topamos chicos Porque la gente anda con la tapa esa en la cara, en la boca Entonces el negocio mío Se trata de lo siguiente Mandar a fabricar Mascarillas con el nombre y el apellido de uno chicos Es una idea estupenda chicos No te parece Vamos a ser sosos chicos Yo te voy a dar el 30% Ya vas a ver como nos vamos a volver millonarios chicos Bueno un abrazo y te mando saludos de mami Te veo mañana Te veo mañana chicos Adiós Adiós Eh